Se van a morir jugando, no saben qué es lo que es Están confundiendo la calle pila con el internet Me están subestimando sin saber lo que es pa' ser Yo hago un libo y después vuelvo con otro poloche Ustedes cuentan con gente, pero yo soy muy agresivo Dispuesto a solo con ellos, dispuesto a solo contigo Eso ocurre, que tira bola, yo le suelto tiro pa' borrarlo del mapa Pa' sacarlo de los esquíos Ustedes cuentan con gente, pero yo soy muy agresivo Dispuesto a solo con ellos, dispuesto a solo contigo Eso ocurre, que tira bola, yo le suelto tiro pa' borrarlo del mapa Pa' sacarlo de los archivos No la pones, no, no, no son malo, no, no, no No la pones, no, 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 no son malo, no, no No la pones, no, 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 no son malo, no Coger pila, pero le metemos 20, 20 No la pones, no, 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 no No la pones, no, 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 no Coger pila, pero le metemos 20, 20 Soy así por el proceso, dispuesto a llevarte un pedazo Te dije que yo quiero cuarto, no me payes peso Digerones de mentira, adelanto por mi fracaso Se están buscando un libo y yo me voy a buscar un caso Ponte positivo que hoy salimos por eso Disque miedo, olvídense de eso Después no me diga, diga que no sabe de eso Que yo voy a caer preso, pero te encuentro a plomar Ustedes cuentan con gente, pero yo soy muy agresivo Dispuesto a hacerlo con ellos, dispuesto a hacerlo contigo Eso ocurre que tira bola, yo le suelto tiro Pa' borrarlo del mapa, pa' sacarlo de los archivos No la pones, no, 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 no No la pones, no, 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 no son malo, no, no No la pones, no, 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 no son malo, no Coger pila, pero le metemos 20, 20 No la pones, no, 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 no No la pones, no, 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 no No la pones, no, 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 no Me pagaña la gente, la paga se siente Cuando frena el loco con el transparente Coge pila, pero le metemos 20 Chucky, desde mis raíces, cuidado, no me pise Pregunta por mí, te dicen, no joda con ese Tú estás llamando al diablo, va a un paseo y lo conoces tú, no, Nancy Más huevo, entonces, acá es lo que tú dices Ustedes cuentan con gente, pero yo soy muy agresivo Dispuesto a hacerlo con ellos, dispuesto a hacerlo contigo Eso ocurre que tira bola, yo le suelto tiro Pa' borrarlo del mapa, pa' sacarlo de los archivos No la ponen, no, no son malos, no, 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 no son malos, no, 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 ¡Suscríbete al canal!